Muy buenas noches a todos, estoy muy agradecido por todos los mensajes que me han mandado, gracias. Quiero pues contarles y actualizaros un poco sobre la situación. Esto me empezó un poco como alrededor del sábado por la noche. Un dolor pues que la verdad yo pensé que no era nada así especial. Me continuó el domingo, decidí mantener la agenda porque la verdad no me sentía tan mal. Fuimos al Sumapaz, estuve con la Secretaría de Ambiente en el Sumapaz recorriendo allá el Páramo. También estuve en el Tour Colombia que llegó a Bogotá y que trajo mucha alegría, mucha gente salió a la calle. Maravilloso ese evento para Bogotá. Me siguió el dolor durante el domingo, hoy amanecí otra vez con dolor. Y entonces ahí ya mi esposa me dijo, no hombre arranque ya para la clínica porque le ganan un examen, porque no es normal eso. Y efectivamente pues me diagnosticaron con apendicitis, me operaron y todo ya va bien, todo perfecto. Quería actualizarlos también sobre una cosa importante. Hoy se hizo una operación de seguridad que se venía planeando hace rato, que vamos a continuar. Y es para recuperar celulares robados. La gente se frustra cuando dicen, me robaron el celular, yo sé dónde está, hagan algo. Tienen razón. Toda la razón y estamos trabajando precisamente para enfrentar eso. Entonces se hizo una operación, se recuperaron en Martínez cerca de 33 celulares robados. Vamos a mantener ese esfuerzo. Hay otras operaciones en curso que yo creo que mañana podremos dar una actualización del resultado. Ahorita no, pues para no afectarlas, porque están en este momento en curso precisamente las operaciones. Ahí vamos actualizándolos. Muchas gracias a todos de nuevo por sus mensajes. Un abrazo a todos. Gracias. 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 Gracias.